El pasado miércoles 30 de octubre se llevó a cabo el evento de cierre del Mes de la Salud Mental. El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, es una oportunidad para concientizar y motivar a la población acerca de las cuestiones relativas a la salud mental. Desde la Estrategia de Salud Pública, en convenio con la Secretaría de Salud y la de este hospital, estamos celebrando el Mes de la Salud Mental, con el fin de concientizar a la población sonzoneña de la importancia que tiene la salud mental en cada una de las personas, desde los niños hasta los más adultos. Entonces el objetivo era vincular a toda la población joven, que es la que de pronto tiene más afectaciones a nivel de salud mental, tanto desde suicidios, depresiones, trastornos mentales, para que ellos sean quien lleven las voces a sus hogares y concienticen a sus papás, que a veces frente a la salud mental existen muchos sabúes o frente a ir donde un psicólogo, entonces el objetivo es que la población quite ese prejuicio que tiene frente al psicólogo y vea que realmente es algo que de pronto en ocasiones es necesario. Para el presente año, esta jornada estuvo centrada en la prevención del suicidio. Nosotros constantemente estamos viendo las instituciones educativas, estuvimos también en la alcaldía, en el centro social, promocionando el día de la prevención del suicidio. Entonces hemos hecho como varias acciones también, estamos también en el centro de escucha comunitaria en la industrial, con el objetivo de que cada vez más se disminuya ese prejuicio frente al psicólogo. Durante este mismo evento se dio inicio a la celebración de la Semana de la Juventud Municipal. Quisimos unirlos porque son eventos que en el momento en que se planearon tenían pues cosas muy similares y todas tenían que ver con los jóvenes, con sus diversas expresiones, como se llama pues la Semana de la Juventud de ese año, que es Mundo Joven, diversas expresiones. Entonces al ver que esas actividades tenían tanto en común, decidimos hacer las dos programaciones para el mismo día, logrando tener a diversos grupos haciendo sus presentaciones acá en la plaza principal, también con la marcha en la cual se expresaba todo lo que era la salud mental para los jóvenes, todo lo que ellos consideraban que era importante también para ellos como jóvenes y logramos pues tener una gran convocatoria el día de hoy. En cuanto a la Semana de la Juventud, esta se extenderá hasta el próximo viernes 8 de noviembre. Les hacemos pues la invitación para que estén en la pintura del mural que vamos a hacer en el Coliseo el 7 de noviembre, el cierre de la semana que es el Color Room el 8 de noviembre, el viernes a las 3 de la tarde en la plazuela y a las 7 de la noche el concierto y la noche de Nebón acá en la plaza principal también. Y las otras actividades para que estén muy pendientes cada día.